Un amigo de mi hermano que es mayor que yo Se ha metido en mi cabeza y en mi corazón Y yo no sé qué hacer Cuando me mira de repente se me va la voz Siento como mariposas en el interior Y yo, ¿qué voy a hacer? No puedo más con esta situación Que están ubriándome esta razón Como quisiera ser mayor Para decirle que soy yo La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él Pero sé que soy menor Que no le va mi amor No es mentira que le he dado cuenta en el amor Es tan difícil que lo entienda a mi corazón Ni yo, ¿qué voy a hacer? No puedo más con esta situación Que están ubriándome esta razón Como quisiera ser mayor Para decirle que soy yo La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él Pero sé que soy menor Que no le va mi amor Te presento a su hermano Óstequer AUTO 6 5 25 6 5